Ven, acércate, ven y abrázame, vuelve a sonreír, a recordar París, a ser mi angustia, déjame pasar, déjame pasar, una tarde más. Dime dónde has ido, no me esperas en silencio amigo, quiero estar contigo, regalarte mi cariño, darte un beso de tus ojos, disfrutando con los míos, hasta siempre, adiós mi corazón. Ven, te quiero hablar, vuelve a caminar, vamos a jugar al juego en el que yo era tu princesa. Ven, me afloó por mí, vuelve siempre a mí. Dime dónde has ido, no me esperas en silencio amigo, quiero estar contigo, regalarte mi cariño, darte un beso de tus ojos, disfrutando con los míos, hasta siempre, adiós mi corazón. No hay lugar que me hagan mirar, el tiempo que pasé, amando por tus calles junto a ti. Ven, quiero saber, por qué te fuiste sin mí, siempre tuve algo que contarte. Dime dónde has ido, darte un beso de tus ojos, disfrutando con los míos, hasta siempre, adiós mi corazón. No hay nada que me haga olvidar, el tiempo que ha pasado ya, me volverá. No hay nada más, adiós mi corazón.